¿Qué es la fuerza del pueblo? El presidente Fernández, después de criticar un poco algunas cosas del gobierno, aclaró que es injusto acreditarle al gobierno los precios de los combustibles porque es un factor externo. Nosotros quisiéramos pedirle a Elías Heruye si comparte ese criterio con su líder, el doctor Fernández. Mira, lo correcto es entender que nosotros no lo producimos el petróleo, por lo tanto siempre vamos a estar influidos en cómo se maneja el precio de manera internacional. Sin embargo, en República Dominicana el partido que hoy gobierna, el funcionario que hoy dirige, hizo toda una campaña hablando de las injusticias de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con respecto al combustible. Inclusive quien es hoy el ministro administrativo de la presidencia tiene un video famoso en YouTube acusando de abuso los impuestos que tenía cargados. Entonces, lo que hay que criticar más que el precio es la incongruencia del gobierno, porque si usted allanta al pueblo diciéndole que quienes lo gobiernan lo hacen mal y que es injusto y que le están robando el dinero, cuando usted llega no haga lo mismo. Porque no es solo la base del petróleo, es que usted le dijo al pueblo que usted tenía una fórmula, una manera de que a pesar del precio internacional el combustible fuera más barato y no es así. Bien, y en el caso de otros aspectos que uno dice en este momento, por ejemplo, las figuras de inversión que ha buscado el gobierno, este tema de alianza público-privada y la inversión a través de fideicomisos, ¿cómo la ha evaluado la fuerza del pueblo? Mira, los mecanismos financieros que el mundo está presentando hoy día, siempre que tengan régimen legal, son interesantes. El caso de Punta Catalina, que es probablemente el caso que te trae la pregunta, no se aplica de manera igual, porque el problema de Punta Catalina es que el gobierno también dijo que ahí habían gatos en termacutos. Y cuando inclusive fue tumbado el pulso del gobierno con respecto del fideicomisos, lo que dijo el presidente fue que había que investigar Punta Catalina. Entonces, si hay algo turbio en un lugar, tú no lo resuelves haciendo un fideicomiso, tú no lo resuelves haciendo algo que todavía no tiene un régimen jurídico que pueda garantizar al país que a eso que tú le estás dando 30 años tienen una forma de cumplir con eso que tú le estás dando. Simplemente quisimos darle, no sabemos qué tanta gente hay mezclado en este desorden de Punta Catalina, que la salida que encontraba el gobierno era asignárselo a manos privadas por 30 años. Igual que el tema hoy día de las revistas. Lo que se ha dicho que el gobierno está planteando es que el 90% del ingreso de las revistas va a ir a manos privadas y 10% al Estado. Entonces uno como que no entiende. ¿De las revistas de los carros? De las revistas de los carros. El fideicomiso, la alianza público-privada que están planteando, plantea que el 90% se vaya a manos privadas. Y entonces, ¿por qué hay que estar dando? No se supone que somos un gobierno que necesita dinero. No hay maneras o no hay funcionarios en el gobierno actual que puedan hacer un trabajo que parezca una empresa privada, pero que tenga el fin social, público y transparente. O es que hay que buscar siempre sector privado porque no confiamos en los funcionarios, o tenemos miedo de que le pase tanto dinero por la mano. O qué es lo que se mueve, que las revistas, que siempre las ha manejado el Estado, ahora hay que privatizarlas para que funcione. Esas son las cosas que yo no entiendo mucho. Pero también hay que tener pendiente, ese fue el pretexto también bajo el cual se hizo la privatización de empresas públicas, es decir, la ineficiencia del sector público para manejar ciertas cosas, la proclividad a la corrupción. En el caso de la azúcar, porque entra el comercio privado, pero las revistas no es comercio privado. Punta Catalina es un bien energético del Estado dominicano que si bien es cierto que tú puedes crear alianzas para que sea más productiva, tú no puedes entregar ese bien por 30 años si no tienes un régimen legal que te respalde y recuperarlo. Pero, ¿ustedes estaban de acuerdo con eso cuando la carretera es a Maná? No, no. Yo personalmente nunca he estado de acuerdo en que el Estado no tenga seres humanos eficientes que puedan administrar con la misma calidad y prioridad que el sector privado o más. Porque el sector privado es el voraz financiero que busca beneficios privados. El Estado puede ser igualmente voraz para eficientizar el recurso público, para suplir a la población de las necesidades que faltan. Todos los otros son inventos que hacemos para decir, no confío en que los políticos lo administren, porque lamentablemente políticos que llegamos a cargo, entonces aprovechamos el cargo para gestionar las finanzas personales. Mire, su conocimiento de seguridad no lo vamos a desperdiciar aquí y queremos preguntarle su opinión con respecto a lo que pasó ayer precisamente, un muro inteligente en la frontera. ¿Cómo usted ve esta iniciativa por donde el gobierno la está llevando? A Vinicito no le va a gustar esto que yo voy a decir. Ah, pues diga. Mira, yo creo que el muro, como se contempló ayer, aunque va a llenar la satisfacción de gente que está radicalmente en contra del pueblo haitiano, a nivel de seguridad está lleno de deficiencias. La primera, un gobierno que hace tres semanas está dando carnet por visitantes permanentes es la República Dominicana. O sea, una incongruencia del gobierno, de un funcionario, que mientras el presidente está hablando de un muro, el otro está ofreciendo un carnet oficial del Estado para gente que sean visitantes permanentes, visitantes fronterizos permanentes, que ya tú sabes que van a pasar de la frontera para la capital, para las romanas, para todos los lados. No hay una política con respecto de migración que se haya llevado al Congreso para redefinir la conducta migratoria a la República. No tenemos un reforzamiento, tenemos que salen el periódico, recogen 100 haitianos y lo deportan, y tú ves 500 más en la calle. Nosotros no tenemos una política definida. Pero usted evaluó la profundidad, vamos quitando los políticos un momentito, porque usted sabe que la experiencia suya en seguridad, Carlos lo acaba de decir, hay que aprovecharla en materia, en esta parte, como obra, o sea, un muro, ya usted analizó, qué es lo que es la inteligente, qué es lo que es una verja, porque no es un muro, es una pared bajita con una cámara arriba y un sensor de movimiento. Mira, si el gobierno hubiese publicado un documento inextenso que nos diera los detalles realmente lo que va a hacer, pero todo lo que leemos es lo poco que la prensa publica y el que más publica cosas del muro es vinicito. Entonces, lo que uno no sabe de ahí, uno no tiene una información ni siquiera de la licitación del muro, quiénes se van a encargar, qué parte. Supimos de repente que empezaba ayer, pero hace dos semanas estábamos discutiendo el tema de los carnés. Empezó ayer el muro, cuándo termina el muro, cuánto va a costar el muro, cuánto es deber, cuánto es inteligente, qué unidades van a estar a cargo de la vigilancia de la frontera en las diferentes partes, porque militarmente la frontera está dividida en una parte de marina, una parte aérea y una parte del ejército. ¿Cómo se va a instrumentar ahora la división de la seguridad de la frontera? ¿Cómo va a funcionar el muro en el nivel de seguridad? Sacamos lo político. ¿Cómo funciona? ¿Qué tan alto es el muro? ¿Qué tan probable es de que se le haga un hueco al muro cuando se le ha hecho el muro de los Estados Unidos? Entonces, nosotros tenemos que saber como pueblo qué es lo que el gobierno llama muro y qué es lo que el gobierno llama servicio fronterizo de limitación. O sea, que eso no está definido todavía. Solo lo que saca la prensa. O sea, el gobierno no ha hecho una publicación que el ciudadano pueda saber cuánto dinero va a invertir ahí el pueblo, de qué está compuesto, qué altura tiene eso. Y que no me digan que es un tema de seguridad, porque para irlo a Medina no hay que tener una cinta métrica, porque acercarse van a poder. Entonces, nosotros no tenemos la calidad hoy día de información para darte una respuesta técnica de seguridad. Tú entiendes que... Y estoy a favor del control fronterizo. Pero tú entiendes que dentro de ese control fronterizo la experiencia, porque uno se pone a analizar la experiencia en otros países, la experiencia de Estados Unidos, si es un muro barrio. Tú entiendes que realmente un muro eficiente, tecnológico, puede, si se aplica bien y se hace bien las puertas y los controles en la frontera, puede disminuir el tema del flujo ilegal migratorio, o realmente es un tema lo que hace que ayuda con la percepción, pero que siempre van a... Ya Estados Unidos creo que tiene 700 kilómetros de muro y siguen los... Anunciaron un millón 600 mil personas que pasaron por ahí. ¿Qué tú opinas? Mira, la razón por la que vienen los haitianos no se termina con el muro. Por lo tanto, el muro lo que va a hacer es remodelar la manera en la que ellos cruzan. Donde les sea difícil no vendrán por ahí, pero vendrán por otro lado. Porque la razón por la que ellos se cruzan es una razón social, es una razón humana. Entonces ellos van a seguir viniendo. Ahora, cuando tú le sumas a eso, a que estamos llenos de haitianos de este lado y no tenemos un comportamiento de Estado para deportarlos de nuevo a su país, entonces el haitiano sabe, igual que el dominicano cuando se ven yola por Puerto Rico, que con cruzar basta, porque una vez que esté aquí no tiene ningún problema. ¿Cuántos barrios nosotros no tenemos aquí llenos de haitianos ilegales que las autoridades saben que viven ahí y no han hecho absolutamente nada nunca? Entonces, ¿qué es eso? Tú tienes un síndico en Santiago, el candidato presidencial, que vive acabando con la presencia de haitianos, pero tú nunca has visto un esfuerzo conjunto de las autoridades por vaciar a Santiago de los haitianos. Un día aparece un camión que se lleva un grupito de los que tuvieron mala suerte ese día y al otro día tú ves los haitianos otra vez en la calle, las mujeres pidiendo con niños embarazados, los hombres trabajando en construcción o en la calle pidiendo, pero tú te vas a los barrios, hoy día, yo te pongo un sector de la capital en La Puya, un sector que yo conozco hoy, eso está lleno de haitianos. No lo sabe la autoridad, pero claro, porque ahí viven policías y militares. No hay ni siquiera que llevarlo a nivel de inteligencia, son vecinos de nuestros policías y de nuestros militares. Y muchos barrios tienen haitianos que son más jefes que los dominicanos. Fíjate que salió un video recientemente, no sé si lo vieron, una huelga de habitantes por un desalojo y los habitantes estaban hablando en Patuá. Los dominicanos que estaban protestando, era en Patuá que hablaba. Ay, Dios mío. Y yo le decía a los hijos míos, pero miren, señores, estos son haitianos que ocuparon un terreno de dominicanos y están haciendo una huelga y quemando goma porque los sacaron del terreno y eran haitianos. Seguridad ciudadana a nivel general. Un desastre. Políticas públicas con respecto a la seguridad ciudadana. Tenemos un fideicomiso a la policía, he visto algunos aumentos de sueldo en todos los sectores militares y policía, se habla de una reforma policial, hay una comisión. Contexto completo de esto. ¿Qué me dices? Para mí, un desastre, doblemente. Porque estamos, y se lo dije a Chum estos días que lo vi. Usted no se encuentra nada bien. No, no, pero te lo voy a explicar con datos. Se lo dije a Chum el otro día que lo vi. El país está desaprovechando un tipo del carácter de Chum que era ideal para transformar el sistema de seguridad y desde que empezó el gobierno, que yo critiqué inmediatamente la acción, dijeron que la culpa de la inseguridad es la policía. Y no es cierto. La policía es solamente una parte de esa armadura que compone el sistema de seguridad nacional y nosotros lo hemos culpado toda la policía. Si le aumento por un lado que ahora tiene que ir a la universidad por otro, una cantidad de incongruencias, nosotros trajimos los genios de Nueva York a asesorar a la policía dominicana y resulta que el presidente de Estados Unidos declaró Nueva York una zona de alto peligro a nivel de seguridad y esos son los genios que nos van a enseñar a nosotros. Hicieron una comisión y si tú buscas los Twitter míos, yo trato el tema, llena de genios de la sociedad civil sin un solo general de la policía, sin un solo técnico de la policía, abogados, empresarios, gente seria de la república que no tiene la más mínima idea de cómo se trata el tema de seguridad y de repente hicieron una comisión que llevó muchísimo libro que yo quiero ver cuándo que lo vamos a empezar a leer porque la sociedad no lo conoce todavía. Entonces se concentraron en policía. Nosotros tenemos que dejamos en la ley en el Congreso sometidos ocho proyectos de ley para reestructurar el sistema de seguridad ciudadana que empieza uno por la ley de carrera policial. ¿Tú quieres subirle la moral a un policía? Dile que hay una ley que le garantiza su pensión si se porta bien los 20 años que le tocan. Dile cómo es el final de su carrera. Pero tú sabes el miedo que le da un policía cumplir 20 años. El miedo que salgan cuando salen las pensiones. Yo fui militar 11 años y lo peor que le pasa a un militar que ya tiene el tiempo cumplido es que le digan publicaron pensiones. Es un mal día porque empieza a leer por apellido rápidamente a ver si lo pensionaron porque no está preparado para la pensión. Ah, porque ellos desconocen en el momento si lo van a pensionar o no. Claro, los militares se enteran normalmente por la prensa antes por un radiograma que le llegaba al lugar de servicio. ¿No hay una ley policial que te pula el tiempo en cada cargo, el tiempo en las posiciones? Pero te da de 20 a 30 años o sea que te pueden pensionar los 21 y te pueden dejar hasta los 30 pero hay gente que tiene 40 y todavía está activo porque no se cumple eso. Entonces el militar y más cuando hay cambios por ejemplo ahora hubo cambios de gobierno se pensionaron muchísimos oficiales incluyendo algunos más jóvenes que otros que no pensionaron que se quedaron. Entonces eso todavía no está regulado en la República. Entonces cuando a mí me hablan de seguridad que metieron en Cristo Rey y que está funcionando señor, pero Cristo Rey en un barrio solamente la circuncisión número 2 tiene 72 sectores. Tú me estás diciendo que en uno tú estás resolviendo el problema. No es verdad. Lo que hace el delincuente de ahí es que se muda para otro sitio donde no está el sistema implantado es que así no funciona. El tema de las cárceles ¿cómo tú lo evalúas? Aquí vimos noticias recientemente una del presidente de la Suprema Corte que dice que entiende que el control de las cárceles debiera ser un manejado diferente y no por el Ministerio Público no por la Procuraduría y mejor dicho por la Procuraduría sino por por algo independiente y por otro lado hicieron la Procuradora manda a los guardias a una cárcel y a todos nos llama la atención lo que apareció ahí porque ahí sí se puede decir que había tacacata fibra óptica celulares 500 celulares 100 y pico un control de cámaras de vigilancia que no son de la pero eso son cosas que tienen que estar a la vista ¿qué usted haría con las cárceles? Lo primero es que todo sistema porque ojo la delincuencia de ahí que están haciendo y desde ahí es que te contactan por teléfono para atracarte por teléfono para sugestionarte por teléfono el problema del sistema democrático dominicano es que no tiene filtros no importa quién controle la cárcel si no tiene un filtro que la verifique que no sea de la misma cadena de mando el que llegue se va a ver tentado por la cantidad de millones que se mueven en una cárcel y esa es la cantidad de drogas que se está moviendo en las cárceles aquí lo vimos ahora recientemente una señora en Santiago tratando de introducir drogas en su parte para llevarla allá porque se mueve un negocio dentro de las cárceles hace años nosotros tratamos la reforma del sistema carcelario en el Congreso lamentablemente hacia donde se dirigió no era de la forma que a mí me hubiera gustado la privatización no es correcta tampoco porque la privatización convierte el preso en un negocio ni siquiera en la parte del cuello blanco en los crímenes en la parte preventiva o lo que no son casos vamos a suponer de droga de asesinato y no temas normales que tú puedas tener preso tú no privatizarías una parte mira lo que se ha dado en Estados Unidos los privatizadores de cárceles influyen en los fiscales por la cantidad de presos que mandan porque cada preso es un ingreso a la empresa carcelaria entonces nosotros tenemos formas de construir si queramos filtros ¿qué quiere decir filtros? que si hay una unidad de procuraduría que gestiona la cárcel que haya una unidad de la suprema que filtre y supervise que esa conducta es correcta porque si no se contraponen los pesos entonces tú no sabes de qué lado está la balanza ahora si tú tienes un órgano supervisor y un órgano de filtro y un órgano ejecutor que vengan de diferente porque si tú pones un teniente en la cárcel un capitán que lo supervise y un coronel que lo supervise al capitán tanto en la línea de mando y son de la misma institución nadie se pisa la manguera ustedes saben ese refrán viejo entre bomberos no se pisa manguera ahora si son órganos contrarios y hay incentivos en la credibilidad de la eficiencia tú vas a tener que se van a contraponer van a filtrar y no va a pasar eso porque cómo me va a decir la que estaba gestionando la cárcel en ese momento que ella no vio una camarita de eso y lo que contesta es ah yo creía que éramos nosotros que la administrábamos o sea que usted nunca fue al centro de cámara de la cárcel usted nunca preguntó dónde se archivan los videos de eso usted nunca preguntó cuál es el régimen de conducta para cuando falte un video es que ese es el problema que no tenemos eso legislado y hay unos intereses en la república que en mi caso que batallé muchísimo por eso inclusive el hoy diputado Víctor Suárez también por modificar a nivel de ley para que sea la ley que no le dé autoridad a quien dirija porque cuál es el problema de aquí el problema aquí de Trujillo ¿ustedes saben qué ser? claro pues Trujillo le dieron una cantidad de tiros en el malecón y la sangre se esparció en el ambiente y tú el que llega a un cargo como que respira un chiste de esa sangre y es un Trujillito tú pones una gente en la cárcel y es un Trujillo y hay que hacer lo que él diga no lo que dice la ley no lo que es correcto no lo que es moral es lo que diga el patrón el jefe que pusieron ahí y eso es lo que pasa en la república americana en todos los cargos desde que llega alguien a un cargo se engancha un guardia atrás y desde que el guardia respira duro el hombre habla duro yo soy el jefe y cuando tú ves la cantidad de irregularidades que hoy estamos discutiendo en la justicia ¿por qué la estamos discutiendo? ah fue el ministro que lo firmó y la ley le permitía que usted lo firmara entonces ¿qué importa que usted sea el ministro? pero aquí nadie se atreve a decirle a nadie no jefe yo eso no lo puedo firmar porque no pero yo soy el ministro aunque usted sea el ministro la ley no me lo permite es la ausencia de regímenes de conducta legal que nos tiene al país por donde nosotros vamos entonces el gobierno tiene mayoría en el congreso tú quieras un muro somete una ley fronteriza explícale al país y crea un régimen legal para que el que venga no lo pueda quitar usted quiere ver una cosa la visita sorpresa ¿cuánto dinero gastamos nosotros en eso? y hoy día los alimentos están más caros se suponía que eso era para llenar el país de alimentos yo hoy llegué a escuchar que éramos autosuficientes alimentariamente y hoy día no aparece la comida y la que aparece está carísima pero cuando tú te buscas el sustento de la acción en la que invertimos tanto dinero no existe lo mismo va a pasar con el muro el presidente que viene le entra a patar el muro si quiere porque no hay una ley que obliga a defender a dedicar fondos al muro que no le explica al ciudadano cómo va a funcionar el nuevo sistema fronterizo es un presidente haciendo cosas le pongo el caso de la capital leonel hizo pasos a desnivel elevado el metro de todo pero no hicimos un régimen legal para que haya que invertir en la continuidad y hoy día es un caos la capital llegar aquí de donde yo vivo me tomó 57 minutos y yo vivo a 7 minutos aquí manejando el carro y no había manera con Waze yo tenía Waze en un celular y el chofer mío tenía el Google Map en el otro lado cuál daba mejor alternativa para poder llegar a tiempo porque los presidentes que continuaron no estaban obligados a continuar porque no le asignamos un presupuesto al desarrollo de las ciudades por lo mismo porque todo lo queremos hacer para una reelección porque yo me quiero reelegir voy a hacer el muro porque yo me di que los dominicanos estamos en contra del pueblo haitiano en una mayoría importante aquí vamos a tener que hacer calle por abajo por el cielo aquí hay que hacer de todo no solo regular el parque vehicular facilitar cómo me voy a decir a mí que la nueva extensión del metro va a resolver el problema no sé si ustedes lo leyeron que la nueva extensión del metro va a resolver el problema del tapón del 9 pero lamento que sea el presidente que haya dicho eso no tiene ninguna lógica porque el tapón que se arma en el 9 no tiene que ver con lo que van a los alcarrizos los que van a los alcarrizos se montan en los carritos públicos que van por ahí pero no es por eso que hay un tapón hay un tapón porque ese 9 está ahí desde que yo era muchacho de la misma mismo tamaño lo único que hizo de Andino fue el paso del nivel pero seguimos cruzando igual entonces es el problema y de dónde que vamos a sacar tantos recursos pero deja de desperdiciarlo como lo estamos desperdiciando hoy día y ustedes no ven la cantidad pero ustedes no ven la cantidad de dinero y perdonen porque ustedes son periodistas no sé si están o no y me disculpo si lo están la cantidad de dinero que acaba de pagar el gobierno 400 millones para pagar las periodistas porque hay que tapar lo que están haciendo mal entonces hay que poner gente a que lo haga bien entonces yo estoy de acuerdo en que si va a haber una política pero hubo alguien que en el congreso diputado Nelson Rodríguez un día dijo hay que crear un marco legal para la publicidad gubernamental y ni siquiera pudo repetir como diputado pues se lo comieron vivo el pueblo se lo comieron que más nunca pudo ser figura electiva pero la verdad que nosotros con todo y que ese presupuesto sea el 50% de lo que gastaron los gobiernos anteriores con todo lo que hagan eso pero peor si lo hicimos nosotros peor pues no lo debimos haber hecho pero es que no hay una ley que lo evite todo sale de la reducido la publicidad estatal a la mitad lo que pasa es que aquí cuando tuve 800 millones pero lo otro era 4 mil millones o era 2 mil millones muy mal hecho pero nosotros tenemos el canal 4 que es del estado usted ha visto la programación del 4 que tipo de información está bajando cual es la educación que baja el 4 bien vamos a agradecer al licenciado Elías Cerulles miembro de la acción política de la fuerza del pueblo que esté con nosotros en el día de hoy muchísimas gracias gracias a ustedes a ustedes por su audiencia señores suscríbanse a nuestro canal de Youtube estamos ya con 99 mil 900 nos faltan 80 80 suscriptores para llegar a los 100 mil a los segundos 100 mil porque ya los primeros los perdimos ahora nos vamos con los segundos vamos nos faltan ¿cuántos? como 80 como 80 suscriptores vamos vamos a entrar revista 110 en Youtube y denle suscribirse para ver estos contenidos muchos seguidores de este programa los reciben todos los días y no se han dado cuenta que no están suscritos por favor ayúdennos con esto para poder lograr esta segunda meta ¿verdad? esa segunda meta así ya ponenlo ahí haciendo clic en la campanita para de una vez en el otro hemos tenido que hacerlo dos veces ¿verdad? entonces ese es un problema señores gracias por su audiencia gracias por ver el video 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 gracias por ver el video